En el marco del Día del Estudiante, la Universidad Autónoma de Zacatecas organiza una serie de mini olimpiadas dirigidas a más de 700 jóvenes de secundaria de Guadalupe y Zacatecas, quienes podrán competir en deportes como fútbol, básquetbol y voleibol. Claro que sí, es en el marco de la semana. Durante mucho tiempo nosotros hemos organizado en la unidad académica una semana completa de actividades. Anteriormente teníamos la organización que la llamábamos semana cultural y deportiva. Ahora hemos dado un poco de giro en organizar una mini olimpiada. Por eso es la primera mini olimpiada que tenemos en la unidad académica. Para las autoridades universitarias, uno de los objetivos primordiales de este tipo de eventos es lograr la activación física y deportiva de los alumnos, así como fomentar el trabajo en equipo y la unión deportiva. Yo creo que tiene muchos elementos, uno de ellos participan en equipo, la convivencia que tienen ellos entre sus mismos compañeros. La actividad deportiva creo que es una de las actividades más sanas máximas en estos momentos que estamos viviendo en sociedad. Las condiciones de la educación actual exigen que el deporte participe de una forma muy importante en la formación de los muchachos, sobre todo a los muchachos de secundaria, adolescentes que tenemos en la secundaria. Con imágenes de Miguel Correa, información de Franco Elizondo Márquez, Sistema Informativo CISART. Gracias.